Sigue 8 de la mañana con 15 minutos, vamos con el desarrollo de las noticias porque una organización criminal internacional dedicada al tráfico de migrantes de Asia y África fue desarticulada tras un mega operativo en Tumbes y Madre de Dios. Según la información de la policía, la red operaba desde diciembre del 2021. Pertenecerían a una organización criminal internacional dedicada a trasladar migrantes desde África y Asia a Latinoamérica. La operación se realizó en Madre de Dios y Tumbes. En esta última región, la Policía Nacional capturó a cinco involucrados. Había una organización criminal en el Brasil que captaba a ciudadanos africanos, asiáticos y los metían por la frontera de Madre de Dios. Ahí había un grupo de esta organización criminal que los recepcionaba y se encargaba de traerlos desde Madre de Dios a Tumbes, ya sea por vía terrestre o vía aérea. Y aquí el grupo que ha sido detenido acá se encargaba de ponerlos en la frontera en Ecuador, donde otra organización en Ecuador se encargaba de llevarlos por Colombia, México, hasta llegar al sueño americano. Según información policial, los denominados ruteros del norte estarían operando desde 2021. Durante este tiempo se estima a 3.000 extranjeros de África y Asia, ladrados desde sus países a las fronteras peruanas. Desde Madre de Dios a Tumbes pueden cobrar 700 dólares y de Perú a otros países hasta 30.000 dólares, precios que ha generado la disputa entre bandas delictivas y el sicariato. Estos detenidos van a ser llevados a la ciudad de Lima en el transcurso de las horas porque el mandato de detención preliminar viene de la Corte Nacional especializada por 15 días de detención preliminar. Otras tres personas se detuvieron en Madre de Dios. En el operativo participaron 40 fiscales contra el crimen organizado y un contingente policial que allanaron 22 inmuebles. Armas de fuego, pasaportes y celulares fueron incautados.